Y realmente lo que quiero que consigamos de aquí a unos cuantos vídeos es algo como esto. Muy buenas, DevExperto. En el vídeo de hoy vamos a tratar otro tema que te va a ayudar muchísimo en tu evolución como programador o programadora Android. Ya hemos visto a lo largo de los vídeos anteriores que tenemos una serie de vistas proporcionadas por el framework de Android que nos ayudan a crear las pantallas con la estructura que nosotros necesitemos. Pero hay ocasiones en las que, bien porque esas vistas no se ajusten exactamente a lo que necesitemos o bien porque nos interese agrupar un conjunto de vistas para crear una nueva, vamos a necesitar crear lo que se denominan Custom Views o vistas personalizadas. En el vídeo de hoy te voy a enseñar un par de ejemplos sobre cómo hacer estas vistas personalizadas para que las puedas crear en tus propios proyectos. ¿Y por qué es esto? Pues vente porque quiero enseñarte en qué punto estamos ahora mismo y dónde quiero que llegues con este curso de iniciación a Android. Si nos vamos aquí, esta es la pinta que tiene la aplicación que estábamos haciendo ahora mismo y realmente lo que quiero que consigamos de aquí a unos cuantos vídeos es algo como esto. Una pantalla principal con un listado que van a ser unas películas que vamos a recuperar de un servidor, de una API donde nos vamos a proveer esta información y luego cuando hagamos clic en ellas podremos navegar a ellas. En este ejemplo todavía lo único que mostraba era un clic, pero vamos, hasta aquí todavía nos faltan unos cuantos vídeos para llegar. ¿Qué es lo que quiero que hagamos hoy? Aquí van a estar involucradas un par de vistas personalizadas. En realidad se podría hacer con una, pero yo creo que vamos a hacer dos para que entiendas mejor cómo funciona todo esto. La primera vista sería la imagen en sí. Sí que tenemos un componente de imagen que aunque aún no lo hemos utilizado, lo iremos utilizando muy a menudo, que se llama Image View, pero el problema que tenemos con él es que es muy complicado mantener el aspect ratio de la imagen, es decir, la relación entre el ancho y el alto. Una carátula de una película siempre vamos a querer que se mantenga este aspect ratio que en particular es 1 por 1,5, es decir, por cada una unidad que tenemos aquí tenemos 1,5 aquí, es un tamaño muy habitual para las carátulas. Y lo que va a ocurrir es que en función del dispositivo y el tamaño de su pantalla, pues seguramente el ancho sea variable y por tanto queremos que se nos ajuste el alto a lo que le hayamos dado de ancho. Por ejemplo, esto es un grid, un listado en el que tenemos filas y columnas y le hemos dicho que haya tres elementos por fila. Por tanto, en función de cómo sea de ancha la pantalla, estos tres elementos serán más anchos o más estrechos. Y no queremos que se nos ensanche sin que se haga el equivalente igual de alto, porque si no o bien nos estiraría la carátula o habría partes que no se verían. Así que lo ideal es eso, mantenerse aspect ratio. Así que vamos a crear lo primero, una custom view, una vista personalizada con un image view un poco variado. Esta es una de las opciones que tenemos cuando creamos una vista personalizada, que nos basemos en una vista que ya existe y le adaptemos cosas. El básico y el más esencial sería basarnos en la vista view, que es como un lienzo en blanco, con ella podemos hacer lo que queramos y luego modificar ahí ciertas cosas. Pero nosotros vamos a ir a un nivel de abstracción un poco más arriba y simplemente vamos a sobreescribir el comportamiento habitual que tiene el image view. Así que si te parece, vamos a empezar con ello. Para ello nos vendríamos por ejemplo aquí y haríamos... Creamos un nuevo archivo que lo vamos a llamar aspect ratio image view. Podría haber elegido clase y así ya me creaba automáticamente esto, pero se me ha olvidado. Y lo que tenemos que hacer es que extienda de image view, es decir, que coja todas las propiedades que ya existen y todas las funcionalidades de image view y que la podamos utilizar desde aquí. Para ello, la forma de extender es con un dos puntos y llamando a image view. Esto nos va a obligar o bien a llamar a un constructor padre aquí, es decir, la forma en la que definimos cómo se construye este objeto, o si no, crearnos varios constructores por aquí debajo. Una cosa importante cuando estamos trabajando con la librería de app compact, que por defecto la vas a utilizar siempre si estás utilizando alguna de las plantillas de Android Studio, es que en vez de extender de la variante del framework directamente, utilicemos la de app compact. Entonces, en vez de extender de image view, si te fijas aquí, nos dice que extendamos de app compact widget instead, es decir, de app compact image view. Esto lo que nos pide es que añadamos los constructores. Lo más sencillo en Kotlin es utilizar esto, add Android view constructors using jvm overloads, así que lo vamos a utilizar. Y con esto ya nos da todas las propiedades que puede necesitar un image view o en general cualquier vista cuando la estamos creando. La principal, si lo creamos por código, es el contexto. Ya hemos hablado un poco por encima del contexto, pero básicamente es una acumulación de información que le sirve a la vista para saber cómo pintarse, qué tema usar, este tipo de cosas. Y luego el resto solo son necesarios si estamos creando esa vista desde XML. Cuando se crea la vista por el XML, algunas de las cosas que definimos en el XML, o en nuestro caso en el diseñador, porque no hemos usado el XML directamente, algunas de esas informaciones se pasarán por aquí. Luego veremos alguna de ellas. Así que una vez que tenemos esto, lo que tendríamos que hacer sería definir cuál va a ser el aspect ratio que vamos a utilizar. Lo podemos poner como una variable privada, una property privada en nuestro caso, private bar ratio, que es de tipo float. Y por defecto le vamos a decir que coja 1. El tipo float sería un número en coma flotante que lo que quiere decir es que puede tener decimales, básicamente. De tal forma que el aspect ratio, por ejemplo, pueda ser 1.5 como es el que necesitamos. Es decir, que por 1 de ancho necesita el 1.5 de alto. Lo siguiente que necesitaríamos hacer, en este caso para esta imagen, no te centres mucho en el código que voy a escribir, porque a lo mejor es un poco avanzado, sino más bien en el tipo de cosas que puedes hacer. El día que necesites hacer algo parecido, vas a tener que informarte bastante más sobre cómo funcionan las custom views, porque depende mucho de lo que quieras hacer. Tienes que tocar unos métodos u otros y además aquí hay mucha matemática implicada. Es algo relativamente complejo. En este caso, en este vídeo, quiero que te quedes principalmente con la parte que ya hemos visto, pero te voy a explicar, si quieres ir un poco más a fondo, cómo funcionaría el resto. Lo que haríamos sería sobreescribir la función onMeasure. Esta función se llama cuando estamos pintando una pantalla y queremos saber cuál es el tamaño final que va a tener esta vista, para decir solo a las vistas padre, pasará por este método y además nos da información sobre cuál es la configuración que tiene esa vista, las vistas padre, es decir, una cierta información que te da para que puedas definir con mayor fiabilidad cuál es el tamaño que le vas a dar a tu vista. A veces podrás utilizar estos argumentos que te vienen por parámetro. Esto está relacionado con el match parent, el black content que vimos o si se le especifica un tamaño específico nos vendrá identificado aquí también. Pero lo que vamos a hacer aquí es dejar a la vista que coja el tamaño que le correspondería en función de todo el resto de configuración y luego modificarle la altura con el aspect ratio en comparación con la anchura. Así que lo que vamos a hacer aquí es coger tanto el tamaño que lo podemos coger de la property de la clase Measure Width, lo mismo con la altura, Measured Height. Estos son la anchura y la altura una vez que se ha medido ya. Así que lo primero que tenemos que hacer es comprobar que si el width es igual a cero y el fade también es igual a cero, entonces que esta función retorne. Que retorne quiere decir que a partir de este punto ya no se va a ejecutar porque todavía no se ha terminado de medir la vista y no tenemos los datos suficientes para calcular el alto en función del ancho. El siguiente paso sería comprobar si alguna de las dos no es cero, comprobar cuál de ellas es distinto de cero. Porque si por ejemplo la anchura es cero, quiere decir que no tiene información suficiente para calcularla y que lo que estamos intentando es calcular la anchura en función de la altura. Si es el caso contrario, que la anchura sí que tiene un valor, lo que queremos es la altura en función de la anchura. Así que vamos a comprobar eso. Si el width es mayor que cero, entonces le decimos que la altura queremos que sea igual a la anchura por el ratio que teníamos almacenado y que esto nos lo pase a un entero. Para ello tengo que cambiar esto porque lo he marcado como val. Si recuerdas con val lo que indicamos es que una vez que se le asigna un valor ya no se le puede volver a modificar y por eso me está dando error, pero yo sí que necesito modificarlos en algún momento. Así que los voy a cambiar por var. Normalmente lo ideal es inicializarlos como val y si luego necesitas modificarlos los cambias por var porque te va a dar el error ahí y así haces tu código lo más seguro posible. Y si no, si la altura es mayor que cero, entonces le decimos que la anchura será igual a la altura partido por el ratio toInt. Ya al final para decirle que hemos decidido modificar la anchura y la altura con respecto a lo que nos había dado la clase padre tenemos que llamar a setMessorDimension con el width y con el shape. Una cosa que vamos a hacer aquí es que en vez de dejar esto privado lo vamos a dejar público para que se pueda modificar desde fuera. Ahora nos vamos a ir a la MainActivity y vamos a añadir un ImageView de este tipo. Para ello nos vamos al Layout. Vamos a borrar todas las vistas que teníamos y para añadir una vista personalizada esta vez sí nos vamos a tener que ir al código. A lo mejor se puede el diseñador pero yo no lo he hecho nunca así que no te puedo asegurar que se pueda hacer de alguna forma. Lo que vamos a hacer es incluir aquí la imagen que se llamaba AspectRatioImageView de ancho le vamos a dar por ejemplo 200 DP y de alto le vamos a dar FluffContent. Cerramos aquí el XML y ya la tendríamos aquí. Le hará compilar. Quizás tienes que borrar algunas cosas de la MainActivity que teníamos antes como lo del EditTest, el email, etc. Y si te fijas ahora ya en el diseño nos aparece que esta imagen el ancho y el alto tienen siempre lo mismo. Yo solo le he dicho el ancho pero el alto me ha cogido con el AspectRatio que como por defecto está definido a 1 pues nos hace un cuadrado. Esto lo vamos a marcar con un ID que lo voy a llamar de momento Cover y si nos vamos a la MainActivity lo podemos recuperar como valv valcover por ejemplo findViewById de tipo AspectRatioImageView r.id.cover Esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores así que echarles un vistazo si no recuerdas cómo se hacía. Y lo que queríamos aquí hacer es que el Cover.ratio sea igual a 1.5 Ahora ya tenemos nuestra vista creada pero todavía no estamos cargando ninguna imagen en ella. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues vamos a añadir un recurso dentro de nuestra librería de resources para que esa imagen pueda ser cargada dentro del ImageView. Si quisiéramos coger algo de internet o de un servidor o de una respuesta de un servicio esto en Android no hay una forma fácil de hacerlo no viene integrado dentro del framework sino que tendremos que añadir alguna librería. Ya veremos en futuros vídeos cómo hacer eso. De momento vamos a coger una imagen dentro de la carpeta de recursos. Imagina que por ejemplo tienes descargada esta imagen de una carátula puedes buscar cualquiera en Google y descargarla. Lo que vamos a hacer es arrastrarla aquí. En recursos, dragobol, la vamos a echar aquí. Decimos que esté en dragobol en general y ya estaría. Vale, ya la tenemos. Ahora lo que podemos hacer es irnos a nuestro diseño. Aquí. Mira, ahora después de cargar, de compilar sí que aparece aquí la imagen así que sí que la podríamos arrastrar directamente desde aquí. Pero lo que le vamos a decir es que el Source en nuestro caso Source Compact porque estamos utilizando la librería de AdCompact sea esta imagen, la de los Avengers. Ya si te fijas lo que me está haciendo es que aunque he hecho un cuadrado solo me está ocupando la parte que puede rellenar con la imagen completa pero hay otra opción dentro de los Image View. El Scale Type, por defecto, si no ponemos nada es el de Center Inside pero tenemos otros. Podemos hacer Fit Start que rellena pero poniéndose al principio Fit End rellena pero poniéndose al final El Center lo centra y lo amplía hasta que ocupa el ancho completo El Matrix hace lo mismo pero poniéndolo en la posición creo que se puede ajustar exactamente qué parte de la imagen quieres ver y bueno, hay varios más. El habitual para usar es el de Center Crop lo que va a hacer es utilizar todo el ancho y el alto, lo que se salga, pues lo recorta de tal forma que aunque la imagen no se ajuste exactamente al tamaño que tiene sí que va a ocupar todo el espacio de la vista pero como ves con este aspect ratio aquí se nos sale sin embargo, como aquí le hemos puesto un aspect ratio de 1.5 debería funcionar así que vamos a ejecutarlo y aquí lo tenemos nos ha cogido el aspect ratio de 1 por 1.5 esto está muy bien pero a nosotros lo que nos interesaría es poder definir ese aspect ratio en el XML en vez de tener que andar nosotros haciéndolo luego por código buscando la imagen, cambiándola además esto hace que no se ponga desde el momento de la creación de la imagen y por tanto puede ser que justo no coja el cambio y tengamos nosotros que forzarlo todo esto complica mucho las cosas y lo ideal es poder añadir atributos extra dentro del XML para eso hay una forma de hacerlo esto nuevamente es un poco más avanzado así que si no quieres ir más allá lo podrías dejar aquí pero al menos échale un ojo para que sepas que existe por si lo necesitas en algún momento así que vamos a ver cómo se haría cuando tenemos una vista personalizada podemos definir atributos nuevos propios para ello nos vamos aquí a values dentro de los recursos y creamos un nuevo archivo decimos que es de values resource file y lo llamamos attributes.xml realmente se puede llamar de cualquier forma pero es la forma habitual en la que se suele nombrar este archivo y aquí le podemos añadir nuevos atributos que definan el estilo de esa vista para ello tenemos que utilizar una etiqueta que se llama declare styleable elegimos el nombre de la imagen ya ves que aquí por defecto ya nos muestra las imágenes personalizadas que tenemos cerramos para que nos abra este bloque y aquí podemos identificar los atributos atributo le damos el nombre que queramos en este caso lo voy a llamar ratio podemos o bien crear nombres nuevos o bien utilizar los que ya existen de Android si queremos reutilizar en mi caso voy a crear uno nuevo y le voy a decir que de formato es float como habíamos hablado en su momento con esto ya nos podemos ir ahora al xml y decirle que esto va a usar un app dos puntos ratio ves si te fijas ya me lo autorrellena y que va a ser 1.5 ahora como recuperamos esto dentro de la vista pues nos iríamos aquí y en el constructor el constructor es la función que se lanza cuando se está creando el objeto que en coldin se define abriendo un bloque init vamos a recuperar ese componente esto es una parte muy enrevesada dentro del framework de Android así que te vas a tener que creer un poco cómo se hace y poco a poco ir acostumbrándote yo cada vez que lo tengo que hacer lo tengo que mirar esas modificaciones vienen dentro de los atributos estos atributos son los que definimos dentro del xml y entre ellos vendrá el ratio así que para ello lo que haremos será decirle que los atributos van a venir del contexto el contexto entre otras cosas aparte de guardar los estilos los temas etcétera también guarda esos atributos así que le podemos decir aquí utilizar el método obtain style attributes por aquí le pasamos el campo que nos ha venido por argumento y luego le decimos que utilice el styleable que hemos definido en el attributes que sería aspect ratio image view lo siguiente que tendríamos que hacer sería recuperar el ratio para ello haríamos a.getFloat porque es de tipo float y le tenemos que decir cuál es el argumento que queremos que recoja dentro de styleable están todos y si vuelves a escribir aspect ratio image view te fijarás que aquí aparece el atributo ratio así que este es el que tenemos que coger y tenemos que darle un valor por defecto por defecto le vamos a decir que tenga 1f para en el caso de que venga vacío de que no nos hayan indicado ningún valor y por último tenemos que hacer un a.recycle estas variables son un poco pesadas así que te obliga a reciclarlas y con esto ya estaría además lo bueno es que definiendo esto a nivel de xml en la pantalla de diseño podemos ver esas modificaciones directamente si ahora nos vamos aquí a design veremos que ya nos está cogiendo el aspect ratio de 1.5 y que nos lo pinta exactamente como se va a ver cuando lo ejecutemos así que ya no lo necesitamos ejecutar para verlo por último nos podríamos ahorrar esta parte de aquí vamos a ejecutarlo aún así por si acaso y vemos el resultado así que aquí lo tienes con unos pocos pasos hemos conseguido crear nuestra vista personalizada es verdad que crear vistas personalizadas en android no es sencillo requiere de mucho boilerplate de mucho código que no aporta demasiado pero es la forma que hay de hacerlo no tenemos otra así que espero que te haya gustado este vídeo para no extenderme mucho más explicaré el siguiente tipo de vista personalizada en el siguiente vídeo vamos a crear una vista que está compuesta de otras vistas esto será algo muy habitual así que si no quieres perdértelo acuérdate de apuntarte aquí abajo en la descripción el primer comentario al curso gratuito de tal forma que te vaya avisando por email de los siguientes vídeos además si te ha gustado me ayudas mucho suscribiéndote al canal haciéndole clic en la campanita dale like al vídeo si te ha gustado y déjame algún comentario comentándome qué es lo que te ha parecido nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo de desperto y 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